Me gustas cuando dices tonterías, cuando aumentes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego a traer al cine por tu culpa. Me gustas más cuando mi cumpleaños me cubre de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que resume todo, o cuando rías, tu risa es una noche de un infierno, o cuando me perdones un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas, y lo primero que haces es decirme... Tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno.